Bueno, a nosotros nuestro objetivo ahora es ir a... A Hawksmaid, ¿no? Que yo creo que es la que tenemos señalada, voy a verlo. Bueno, espérate, antes de Hawksmaid vamos a hacer varias cosas. Porque tenemos aquí un montón de cosas. Ahora que te hago de las colecciones, lo primero. Que me gusta esto dejarlo marcado. Diseño de mango anillado en violeta. Uh, mango anillado para la varita. Bien. Está guay, tío. A ver... Aquí, ¿qué es lo que nos ha salido aquí señalada? Esta. Vale, lo de la mano esa. Vale, esto también. Yo esto lo doy para que me quite la... Sí, diseño de... Bueno, eso será para la habitación, ¿no? Me imagino. ¿No? Serán como diseños de... De cosas para poner en la habitación, de muebles y tal, ¿no? Me imagino. Desafíos. Misiones. ¿Me debéis saber algo? Sí. Anteojos. De media montura, estudiosos. Boom. Y este todavía... Nada. Vale, uno de cuatro, uno de dos. Vale. Desafíos. Perfecto. Vamos al inventario. Que aquí sí que hay tela que cortar. Ah, no. El inventario no. Ah, los objetos de montaña son de una misión. Estos objetos no podrán venderse. Ah, vale. Ah, vale, mira. Oh, pues mira, guay. Lo tenemos ahí también. Vale, la línea esta de tal. Y aquí... Carta de la profesora Weasley. Y premio... Ah, mira, lo del premio de herbología me lo he llevado. Me he llevado la placa que le dieron a otra piba. Me lo he llevado yo. Bien, bien. Oh. Ah. Pues... Bueno, a lo de las colecciones. Que algo me han dado aquí ahora, entonces. Ah, sí. La que acabamos de pillar de las gafas. Y... El inventario. Que aquí a ver si nos han dado algo el equipo. A ver si nos han dado algo que nos mejore. Acesorios para el cuello. Pues mira, ataque 5. Ataque 5. Notable 4, notable 5. ¿Esto es notable? Notable 4, notable 5. No sé qué es. Me voy a poner la notable 5. ¿Vale? Me voy a poner la notable 5. Porque no sé qué diferencia hay en notable 4 o notable 5. No sé si... O sea, me voy a poner la que más tenga. En teoría no me mejora nada. No me voy a dejar ni la salud ni la defensa ni el ataque. Pero... Yo me pongo algo que es notable tal. Porque... Me mola. Yo mi bufanda, eh. Me mola más. Ya, a lo mejor la encontramos luego en algún momento. Capas y túnicas que de momento no teníamos... Bueno, teníamos la básica esta. Que no tal. Mira, sublime 5. Yo me imagino que será como la rareza, ¿no? Me imagino. Que solo la rareza, simplemente. Pero bueno, yo me pongo a ser más rara. Mira, ataque 5 o... Ataque 10. Ah, y mira. No se han aplicado mejoras. Que tienen 3 objetos como... Tienen como 3 huecos para mejoras. Vale, pues eso ya veremos a ver cómo va. Bueno, no tengo ni idea. Pero bueno, esta ataque 10. Vale, ya defensa 12, ataque 15. Ya estamos subiendo, eh. Un poquito, eh. Hombre, pues una capita, tío. A ver qué aspectos hay de capa, pero... No sé si me pega de momento una capa. A lo mejor todavía no. Vale, ataque 10. Esto me baja el ataque. Y esto, por supuesto, me baja el ataque. No sé si... Algún aspecto de capa... Es que yo creo que capa no voy a llevar. De momento voy a ir rollo piqui-blinder. De momento piqui-blinder. A ver... Ahí pegando cuchillazos a tu ti-blen. Acesorio para la cara. Gafas. Que ya empieza esto... Esto seguro que da algo. Mira, defensa 8. Y esta defensa 8 también. Ya está sublime. Ah, vale. Porque esta tiene mejoras y la otra no. Calla, calla. Por ejemplo, esta sublime 5. Que da un poco igual. Pero claro, es que esta no se puede mejorar. Y esta tiene hueco para mejoras. Que da igual. Si me da la misma... Si una me da defensa 8 y otra me da defensa 8. Mientras no le pueda poner mejoras... Me da... Me da un poco igual. Uy, pues en los aspectos... Bueno, ahora vemos... Esta es un poco de aviador. No te creas que quedan mal, eh. Bueno, yo de momento pongo estas. Vale, que son las que mejores características me dan. Vale. Y ahora le ponemos el aspecto que nosotros queramos. Esas no. Estas son las que llevaba. Estas... Un poquito aviador, eh. Nada, mira que da con las que tenía. Mola. De verdad es que molan todas, eh. Están todas guardadas. Yo de momento esta me mola. Que es un poquito... Un poco secretaria, eh. Promiscua. Un poquito. Casco. Algo mejor. Sublime defensa 6. Pues mira. De sublime 4 a sublime 5. O sea, me da igual. Vale, me lo pongo. Si me tengo que quedar con alguno, me quedo uno que sea sublime más. Aunque son iguales. Ya ves que te da la misma defensa y te da la misma hueco para mejoras. Está guay. Está guapo, está guapo. Yo a mí déjame de piqui blighter. Pero está guay, está guay, tío. Mira, montura voladora, escoba, no tenemos de nada, tío. Manco de varita. No tenemos de nada, de nada, de nada. Ladrones, ladrones. Vale. ¿Algo más? ¿Equipo por qué, tío? ¿Qué más quieres de equipo? ¿Eh? ¿Por qué me estás seleccionando equipos? Si aquí... Yo creo que ya está todo... A ver si hay algo que no has seleccionado. No, porque me salía como... Pero aquí no me sale nada. O sea, me salía como que tenía alguna cosa sin mirar, pero no. ¿Vale? ¿Por qué me sigue saliendo aquí la notificación de equipo? Si no, que le den por saco, ¿eh? Pero no entiendo por qué me sale la notificación de equipo. ¿Será porque tenemos alguna... Nos ando a mango de varita, pero no lo podemos poner alguna cosa así? ¿Alguno cabezones? Bueno, en cualquier caso, aunque me pongáis notificación, es que igual es por el mango de varita que tenemos. Y esta hay como medio bugger, pero... Porque me sale notificación en el equipo. Pero yo de equipo creo que ya hemos puesto todas las opciones que teníamos, ¿eh? Nos vamos a ir a Hogsmeade. Que por cierto, que no sé si la tengo... La estoy siguiendo, no. Me imagino que sí, que al cambiar esta estaremos siguiendo la de Hogsmeade, ¿verdad? Ah, y ahora. Que no sé si la estaba siguiendo, es decir, la verdad. Igual no. ¡Vámonos a Hogsmeade! ¿Qué más puede dirigir la escuela? ¿Vamos a quedar ahí por aquí? Pues sí. Tuturuturutututurututurum. ¡Rebelio! Un rebelio así en la cara que te da lío. Un candado. Mucho candado de aquí, ¿eh? Mucho candado que no puedo abrir. La estáis liando. Por aquí, nada. No sé exactamente... Se me está marcando ahí el camino. Estoy tirando por aquí unos sitios. Se me está marcando el camino por aquí, hombre. Que me pongo ahí a andar para ver si descubro cosas. Claro, me empiezo a dar aquí unos pirulos que no veas. Y aquí, que aquí hemos estado al principio. Y aquí... ¡Eh, eh, eh! Aquí, ¿dónde vas? La página voladora. Que lo mismo aquí hay mierdas de estas de... Claro, mirad. Así que aquí tenemos sitios para entrar. Vale. A ver si te quitas el azul este que no veo una mierda. 17. Tenemos la araña de tres patas que son 5. El pulpo que son 9. Pues son 14. Tenemos que meter un 3. Que es la hidra en la doble interrogación. La hidra en la doble interrogación. Si encontramos la doble interrogación. Porque de momento solo veo la interrogación normal. A ver. ¿Esto qué mierda es? ¿No es eso? ¡Rebelio! Si le das aquí te marca también la... Ah, sí. También te iba a marcar la... Tío, no veo la... ¿Esa es la de arriba? ¿En serio? La madre que me parió. Jonderle un poquito más, ¿no? La hidra, hemos dicho, ¿no? Sí. ¿Esta estatua qué? Nada. Ahí me está marcando cosas. Pero de luego no puedo pasar por aquí. ¿Será por otro lado? Y un cofre por ahí arriba también. Vale, vale. Tú abre aquí abajo. A ver. La interrogación normal ahora. ¿Qué sería? Eh... 11 más el dragón. Que el dragón son... 2. 13. Pues un 8. Un 8 la araña. La araña. Ahí estamos. Ábrete, es esa, ¿no? Venga. Abre. Coración atrizada. Arbustos. Guantes de Quidditch invencibles. ¡Oh! ¡Rebelio! Nada más aquí, ¿verdad? Suele haber un par de cofres en cada una. De momento además estamos encontrando como un par de cofres en cada una de estas movidas. Voy a ver este lado también porque hemos estado antes. Que yo creo que aquí no hay nada más que el teletransporte. Pero por si acaso. En los sitios que hemos pasado. Ahora como hay que ir mirando lo de las... Las puertas estas. ¡Eh! Cielos. Me voy a meter en apuros por... ¿Hay algún problema? Ah, hola. Gracias por preguntar. Soy Crésida, por cierto. Y estoy en un apuro. Creo que me he metido en un lío con la bibliotecaria. Me gusta crear encantamientos. Alguna peli por no me da. Pensé que había perfeccionado mi ligero como una pluma para usarlo en mis libros de la biblioteca. Se me cansan los brazos de cargarlos todo el día. Pero habré confundido la palabra latina de pluma con pájaro en el conjuro. Porque al abrir la bolsa justo ahora en la biblioteca echaron a volar. Literalmente. Me parece una forma bastante complicada de no tener que cargar con los libros. Puede. Pero qué gracia tiene la simplicidad. Los nuevos hechizos los crea alguien. ¿Por qué no yo? Recogería los libros y eliminaría yo el encantamiento. Pero esta no es la primera vez que uno de ellos amenaza la paz de la biblioteca. Amit dijo a la señora Scribner que eran mis libros los que estaban volando. Y ella dijo que si causaba más problemas escribiría a mis padres. ¿Podrías cogerlos tú por mí? Solo hay cinco. ¿Ves? No sospechará de una cara nueva que simplemente esté echando un vistazo. ¿Ves? Solo hay cinco. Sí, que está... viene a lo que viene. Podría ayudar, si tengo tiempo, claro. Te lo agradecería mucho. Uno de los libros es mi diario. Preferiría que no cayera en malas manos. Si pudieras recogerlos y traérmelos, puedo eliminar el encantamiento. Vale. Lectura de altura. Si no está lejos lo de los libros, lo podemos hacer. Si está aquí, cerquita. ¿No? Porque es igual si esto está aquí al lado. Si está cerca, lo hacemos en un momento. No tardamos nada. ¿Esto es por aquí abajo? Por arriba. ¿Es por aquí o qué? Voy a coger esos libros lanzando un... Tengo uno. Solo quedan cuatro. Si esto es así, bien, bien. Acción. Y flash. Madre mía. ¿Cómo vuelan las chanclas voladoras por aquí, por el... Eh, eh, quieto, quieto. Rebelio. ¿Cómo vuelan las chanclas aquí en... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Profesor Black! ¡Hombre! ¡Profesor Black! Me permite sugerir que prohíbe la magia de la biblioteca. Alguien se ha estado colando la sección prohibida. Por lo visto, crecida. Bloom. Mira, ahí está la chica. Se está... Se piensa que puede usar la biblioteca a su antojo como campo de entrenamiento para practicar los conjuros que ha aprendido. El laboratorio es tremendo. Esta pip se parece manso en comparación con estas excentricidades. Vale. Si me lo das, perfecto. Qué maravilla. Vamos a buscar libros, a buscar libros, a libros, a libros. Míralo. Acción. Acción. Te subo la vida, te subo la vida aquí. Bueno, aquí hay que subir, pero antes de eso. Ah, mira, ubicación de llamas. Eh. Rebelio. Perdón, señora. No parece que haya más allá de los polvos flu esto, de los... De las llamas flu. Flu, flu, flu. Flu, 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 flu. A ver si por aquí vemos más libros voladores. Mira, por ahí hay uno. Aquí, aquí. Aquí, hombre, ven aquí. Ahora revisamos esto bien, por si acaso. Rebelio. Un poquillo, a ver. A ver si no me ha saltado algo por aquí. Ahí está lo de abajo, que es la... Eh. Sí, bueno, me está marcando que... Eh, cofre ahí abajo. Eh. Eh. Ahora subo, tío, que seguro que hay más cosas. He visto por ahí, he visto por ahí. Joder, era de tantas vueltas que ya no sé dónde estoy. ¿Dónde estás? Que te he visto. Que te he visto volar. Ah, este cofre está aquí, tío. Pero yo no sé si ahí puedo entrar. No, parece que hay una... Oh, bloqueado. Caguin. Nunca me han dejado robar a gusto. O nada, a buscar el... A buscar el libro volador, tío. El libro volador. Mira, mira, por ahí va. Ahí va, ven aquí. Este será el diario de Cresida. Si fuera ella, también querría recuperarlo. Hoy ha sido un buen día. Bueno, hasta que agarras abrigo mis crisopos alados cocidos a la perfección. Con el estúpido repelaje que estaba creando. Tendría que vaciar todo el caldero para volver a empezar. De verdad, ese chico es un peligro. Se sabe... Se cree que sabe todo. Se pasa el reto interrumpiendo la clase. Vale, de verdad, estoy segura de que si no fuera su primera persona Weasley ya lo habrían expulsado. He llamado ahora, trae para cenar. Vale, perfecto. Recuperado. Ah, que falta un libro todavía. Que llevo cuatro de cinco. Ah, y el cofre este, que pierdo. Pero voy a ver si veo el libro. Si no es rebelio este. Rebelión y rebelión. El cofre este, lo hayan visto aquí arriba. Uniforme informal de prefecto. Bien. Pues prefecto. Tío, ¿no estás? Si no me subo arriba, eh. Ah, y arriba hay algo. Mira, voy por arriba y arriba hay algo también. Corre, corre, que a lo mejor lo intercepto allí. Si corren mucho, a lo mejor lo intercepto. ¡Corre! Y encima hay allí... No sé si es puerta de esas interrogaciones. ¡Lo pillo, lo pillo! Creo que venía por aquí. Si no se ha girado... Mírale. Acción. Ese es el último libro. Ahora de vuelta a Cresida. ¿Y dónde está ahora la...? Lo que hemos visto... Ah, vale, que está en otro lado. Esto no está aquí. Y hay una estatua también. Pero no sé aquí ya. No sé aquí. Que yo creo que es eso lo que hemos visto con el rebelio. Creo. A ver si puedo bajar y desde abajo lo veo. A ver si bajamos y debajo lo vemos. Sí, tengo que ir a por la Cresida. Pero la Cresida que se espere. Porque aquí en este lado... Vale. Hay que ir ahí y ver qué pasa. Desde abajo. A ver si puede pasar por ahí. Que no lo sé. Vale. Esa es la roña esta. ¿Esto era como por aquí? Rebelio. Es que no lo ha aparecido. Si ves aquí este cofre. Ah, pero esto debe ser otra sala ya. Que no puedo pasar. Debe ser una sala que está ahí atrás que... A ver. No puedo. Pues ese no puedo pasar por aquí. Pero había otra cosa más. Aparte de eso había como un espejo también o algo. No solo... No solo era el cofre amarillo ese. Yo creo que había algo más. Pero bueno. Vamos a la Cresida esta. Cresida. A ver si la vamos ahora. Déjame ser un buen comunista. Venga. Esto era... A ver. Bueno, no sé dónde es eso, tío. No sé dónde es eso. O sea, no sé cómo acceder ahí. Será de algún otro lado. Esa es la interrogación la que acabamos de hacer ahora mismo. Vale. Está grabada, está grabada. Bueno, habrá que ver dónde acceder. Ahora lo veremos. Toma. Hola, Cresida. He reunido tus libros, incluido el diario. Oh, qué alivio. Gracias. Te quito con gusto esa pesada carga de las manos. Jeje. Si no quieres que tus compañeros sepan lo que piensas de ellos, recompénsame por mi tiempo. Oh, no eres para nada quien pensaba que eras. ¿Qué le decimos? ¿Que nos dé pasta o que no? ¿Qué preferís, chicos? ¿Le decimos que... ¿Eh? ¿Le decimos que dinerito? ¿Un poquito de algo? ¿O intentamos llevarnos bien? ¿Qué preferís, chicos? Lo que me digáis. Lo que me digáis. Yo, a mí me mola llevarme bien porque, oye, si haces amigos, al final puedes acabar pidiendo favores y ese tipo de cosas. Lo que pasa es que no sé si influirán mucho. No sé si le puedo pedir cosas así que me las den y ya está. Así que... Ese bueno y otro dinero. Jeje. O sea, aquí se ve como es cada uno, ¿eh? Aquí se ve rápido como es cada uno, ¿eh? No es delícerin, ¿verdad? Es que no es delícerin. Basta, pasa. Ya lo sé que soy elícerin, pero... A ver, que no voy llamando a la gente de ser un crey sucia por la calle. Oye, soy delícerin porque elícerin me puede ayudar a desarrollar mi potencial de mago para llegar a ser lo más poderoso posible. Pero... Tenemos que ir a Hostme y quitamos cash. Y eres delícerin. Venga, vamos a... De momento me estoy llevando bien con todo el mundo. Voy a... En esta vez vamos a pedirle para ver qué pasa también. ¿Vale? Yo diría que vienes a la vida a mi casa a la boda de mi hija, a la mago David, ya te digo. A ver, todo el rato le estoy haciendo las misiones a la gente gratis. Esta vez, por una vez, vamos a decirles que quiero dinerico. A ver qué consecuencias trae también, por viendo un poco también todas las opciones. Y tú no eres quien yo pensaba. Según tu diario, parece que te encanta juzgar a todo el mundo. ¡Vale! Te pagaré. Pero no puedes ni imaginarte lo que voy a escribir sobre ti. Bueno, si es todo el problema... ¿El dinero dónde está? No debería haber confiado en nadie. A ver, dame, dame dinero. ¿Y el dinero? ¿Está? Ah, 300 pavos. ¡Olé! 300 pavetes. ¡Uh! Maravilloso. Bueno, bueno, pues a empezar a pedir pasta, ¿eh? ¡Rebelio! O sea, aquí he empezado a pedir pasta a todo el que vea, a todo el que vea. Tú dame el dinero de la merienda, te reviento. ¿Me das el dinero de la merienda? De la merienda, de la merienda, de la merienda, te reviento. Eh, misiones. Hay que tomarle aquí a Hogsmeade. ¡Olé! Un 300 pavetes. Somos ricos, somos ricos. Somos ricos, somos ricos. Somos ricos. Es que es así, macho. Es que la gente quiere todo gratis. ¿Qué gratis ni qué gratis? No, 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 no. Esto... Ah, pues sí. Bueno, no exactamente. Me está diciendo como que por aquí. Sí, sí, por aquí. Me salió fuera ahí un poco algo. ¡Rebelio! Ahí este pájaro. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oiga, oiga! ¡Hombre, hombre, hombre! ¿Y esto? ¡Joder, cómo mola, tío! ¡Joder, con las salas secretas, tío! ¡Me cago en ti! ¡Joder! Que tenemos salas secretas, tú. ¡Hombre, hombre, hombre, hombre! ¡Hombre, así sí, eh! ¡Así, sí! Salas secretas, hombre. Esta estatua de oro. Estatua de oro. ¡Tilín, tilín! ¡Tilín, tilín! Estatua de oro. Aquí esta puerta. ¿Qué tenemos para salir o yo qué sé? ¡Hablo contigo! Espera, a ver si hay algo por aquí. Ahí. Tenemos los polvos flu. Tenemos cofre. ¿Verdad que nos ponemos aquí? ¡Nos perdemos la mitad de las cosas! ¡Hombre, Jordi, escalera! Un mes más por aquí. Un besito para ti. Si no que pinches, gracias, grande. Grande, Jordi, escalera. Que no, que estoy suave, que estoy suave. Que estoy suave, que estoy suave. Un besito guapo. Gracias, Jordi, escalera. Por esos 43 meses, eh. ¡Rebelio! 43 meses, titán. Vale, aquí ya solo queda la roña esta, yo creo. Me aseguraré. Que pasaremos más veces y seguiremos tirando rebelios aquí a Tutiplen. Pero... ¡Acción! ¡Vama! ¡Mola, mola, 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 tío! Mola muchísimo, tío. Me está gustando mucho la jugabilidad, el tema de las misiones, etcétera, 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 etcétera. Vamos a algo de por aquí. A ver. No sé por qué me ponía ahí, mira. ¿Ves? Página de la guía de campo. Artefacto duende. Los duendes sebran a este tipo de cuernos durante la revuelta. Dos duendes. Para reunir a las tropas. Sí, señor. Fue descubierto la revuelta. Detrás de cabeza de puerco. Un trozo de queso con Gonzalo en su interior. Bien, blum, 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 blum. Van a ver... Uh, espera. Ahí detrás. Estoy muy seguro. ¡Rebelio! ¿Qué pasa por ahí? Es que veo... Veo ahí... Nada, estoy ahí, me estoy en otro lado. Pero bueno. Es que me estoy... Me vuelvo loco, eh. Empiezo a ver cosas. Empiezo a ver cosas y digo, espera, espera. Voy por aquí, voy por allá. No puedo estar así. No podemos estar así que nos volvemos locos. Voy a tirar para arriba. Y este cofre, ¿cómo llegamos? ¿Qué hago aquí así? ¿Eh? Te meto así. A ver, ya iremos... Ya iremos... Que si no, nos debíamos aquí de los temas. Nos debíamos. Ya iremos mirando mierda. Que si no, nos vamos a Hogsmeid en la vida. Vámonos, venga. Vamos a donde sí. Nati. Espero no haberte hecho esperar. Para nada. La profesora Weasley dice que tienes que ir a Hogsmeid. Claro. Estarás deseando volver a tener tus cosas. Y ver el pueblo. Llevo mucho tiempo ansiéndolo. Bien. ¿Nos vamos? Pretendo ofrecerte una experiencia de lujo en Hogsmeid. Pero gratis, ¿eh? No me he pagado a nadie, ¿eh? Soy pobre. Pobre, pobre, pobre. Chichas, es un estafador estilo el que pone en un insta. Eso lo sirve totalmente. Gracias, John Escalera, tío. Gracias por esos 43 mensajes. Un beso a la pequeña de tu parte. Gracias, tío. ¡Oh! Estás bonito, tío. Jardinacos aquí. Jardinacos. Me alegró que la profesora Weasley me pidiera que te acompañara. ¿En serio? Aquí fuera no creo que yo que... Yo también había pensado en invitarte. Pensé que te apetecería tomar una cerveza de mantequilla en el pueblo. La lechuza de la profesora Weasley llegó justo a tiempo. Hace tiempo... Hace tiempo estuve en una... Bueno, en una hamburguesería. Tiene que ser en un restaurante, pero bueno, así que hacían hamburguesas y tal. Y el clásico ha sido que hacen... No te imaginas lo bien que sientas respirar. Hamburguesas, coste de tal. Y hacían cerveza de mantequilla. Lo hacían ellos. Ha sido un grave error escoger esa optativa, créeme. Receta casera, ¿eh? Te creo. Está buena, la verdad que está rica. Aunque supongo que una clase que tu madre te ha obligado a escoger no es precisamente... ¡Rebelio! Está claro. Si te obliga a tu madre muy optativa, no es la hora optativa para tu madre, pero claro. Era de la regadera. Métese la cabeza. Hogsmeade está precioso en esta época. Así que me tengo una cerveza de mantequilla, pero... La gente dice que hay que verlo en Navidad. Pero justo esa es una de las épocas del año en las que prefiero no salir. Vaya. No te gusta mucho el frío, ¿eh? El frío no me molesta tanto. Pero me ha costado lo suyo acostumbrarme. En mi país no nieva. La nieva mola, la nieva mola, que te cagas. Pero no sé si precisamente si en tu país no nieva, es cuando... ¡Espera, aquí! Hay que ir a verlo. Por aquí no suele haber crisopos alados. ¿Ah? ¿Qué tienen de especial? Son interesantes de ver, pero... Si se cuecen, pueden usarse para elaborar pociones. Hombre. Hombre, hombre. Hombre, hombre. Crisopos. Sí, sí, sí. Tengo tres pociones y... Crisopos. Crisopos, crisopos. ¿Y vas atrás qué os pasa? ¿Qué os lo haces? Venga, que se me pira la chiquilla. Ah, vaya que... ¿Estos son crisopos también? Espera, que estos son crisopos, tío. Tú ve tirando, ve tirando. ¡Rebelio! Son crisopos. Hombre. ¡No, no, no! ¡Que ya vuelvo, Nachi! ¡Ya vuelvo! Perdona, que estaba pillando cosas. Joder, macho. No aguantáis una puñalada en un ojo, ¿eh? Pilla crisopos aquí. Madre, como mola, tío. Vas pillando aquí hierbas y todo. Según vas avanzando. Pero qué maravilla es esta. Pero qué maravilla es esta, oiga. ¿Eh? Sombrero tengo saltarín. Pues también. Bueno, pues habrá que pillar. Todo esto va a hacer pociones, me imagino. Ya, ya. Tú eres alguno. Ole, ole, ole. Que vamos pillando cosas tú. Que vamos pillando cosas. A la izquierda está el bosque prohibido. Como su nombre indica, los alumnos tienen prohibido entrar. Llama a Flu. ¿Por qué lo tienen prohibido? Los profesores aseguran que es muy peligroso. Pero su nombre solo da más ganas de entrar. Ah, mira. Hogsmeade está en aquella cima, tras las ruinas. Pero vamos a ver. ¿La experiencia de lujo es que yo vaya corriendo a este sitio? Si pudiera, me pasaría todo el día explorando. Un carro mato o algo que me lleve. Confieso que me sorprendí cuando la profesora Weasley mencionó que conocías la zona. Ya que eres relativamente nueva por aquí. Eso dijo. Voy pillando cosas, eh. Vaya. Parece que sabe más de mí de lo que pensaba. Cuidado que no dan los murciélagos. Diré que, aunque sin duda aprendo bastante en clase, hay mucho que descubrir fuera de las murallas del castillo. No ha sido un máximo aquí de inventario, voy a ir pillando todo. Estoy pillando todo por si acaso. Ya me conocéis. ¿Va con un poco de lag? Espera. Le voy a bajar un pelín, yo creo. Es que ya ha habido varias veces. Le voy a bajar un poco. No sé si bajar los FPS. Baja los FPS, le puedo bajar un poco el... Sabes, esto... Le voy a bajar un pelín, yo la voy a poner en media, a ver. Vale, aquí hay que ajustar. A ver si hace que... Porque está quedando algún... Sí, un poquito la verdad, David. Y antes solo estaba dando lag al principio en un pelín ahí en la... Al principio de los... Si veo que eso no nos vale... Si da algo más de lag en algún momento, me avisáis, ¿vale? Sí, tiene un nivel de detalle que te caga, sí. Nuevo y desconocido. Empiezo a acostumbrarme. Aquí va buscando... ¿Y tú qué? ¿Ya te has asentado al fin? Todavía echo de menos mi casa. Pero esto también es muy bonito. Salir del castillo y explorar un poco... Me ha venido bien para aquí matarme. En cierto modo, Hogwarts se ha convertido en mi hogar. Con suerte te pasará lo mismo. ¿Para qué ir a subir yo? ¿A que me lo traes aquí a casa? En los palos este. ¿Para qué tengo yo el accio? Para que me traiga las cosas. Parece mejor, ¿no? Si da algo de lag, me avisáis en el chat, ¿vale? Si da algo de lag en alguna cinemática o en algo, me avisáis. Aquí hay estatus y cosas. Yo por aquí fuera no sé. Sí, hay flores. Todas las flores y esto me lo marca, claro. Todo esto sí lo va marcando. Que tampoco me he estado aquí dos horas recogiendo cosas. No me he pensado que ahora que paso, pues pillo. ¡Pilla de camino! ¡Señor Moon! ¿Conoce a la nueva incorporación? Un placer. Den media vuelta, señorita Onai. Den media vuelta y... Corran. ¿Cómo que corran? ¿Va todo bien, señor? Me ha mirado. Tiene unos ojos enormes. ¿Cómo? ¿El qué, señor Moon? ¿Qué pasaste? De mi... ...gais... ...feo, peludo y aterrador. Estaré en el castillo a salvo. Les deseo mucha suerte. Se ticca se alucinó. Pobre señor Moon. ¿Un demigais? Parece que se lo pasó muy bien en el pueblo. He de decir que nunca lo había visto en ese estado. Sí, esto es gratis. Esto es gratis. Mira, la varita... Así estamos. Hay muchas cosas que ver fuera del castillo. La varita gratis, mira. No solo Hogsmeade. Vale, ok. Podemos salir a explorar siempre que quieras. Además, con los rumores que corren sobre los duendes, creo que lo mejor es ir con alguien. Lo tendré en cuenta, Nati. Gracias. Cómo mola Hogsmeade, tío. Mira. Bien, 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 bien. Aquí estamos. Ole, ole, ole. Es difícil saber por dónde empezar. ¡Rebelio! Si quieres cerveza de mantequilla, ve a las tres escobas. ¡Acción! Y en Honeydooks encontrarás cualquier dulce imaginable. Me resulta imposible quedarme solo con una tienda. Voy variando. Te aseguro que en Hogsmeade encontrarás... ¡Rebelio! ¡Oh! Y hay otro por ahí volando. Flotando, eh. Conjunto de calderos precarios de Theric Warden. Vale. Y hay algo volando por ahí. Lo que pasa es que no se está dentro de... No voy a mirar que esta se enfada. Se enfurruña así, no la sigo. Ya no deja correr aquí. Aquí ya la tenemos girando. Estoy viendo por ahí volando cosas. Estoy viendo como una... Una sombra. La profesora Weasley dijo que tenías que comprar recetas de pociones, hechicería, unas semillas y... Una varita nueva. Pues claro. Te encantará la tienda del señor Ollivander. Y estoy deseando ver qué harás con una varita propia. Seguro que puedes recoger todo lo que necesitas si aún te queda tiempo para explorar un poco. Por supuesto. Disfruta de Hogsmeade a tu ritmo. Nos vemos en la plaza principal cuando termines. Perfecto. Te la vas a pillar a ti también. Nos vemos más tarde. Es una pasada el juego, tío. Vale. Pues venga. Vamos a abrir mapa. A ver. Hola. Hola. Tiendas y los puntos de interés. Voy a hacer un seguimiento de estos eventos. Resaltando un icono y pulsando Takata. Vale. Vamos a ver un poco lo de las pociones. Vale. Estamos aquí. Partículo de deportivos. Tenemos a Ollivander también. Vamos a ir a ver a Ollivander. Venga, ya que lo tenemos aquí al lado. Vale. Tenemos a Ollivander. Le tenemos aquí al lado. Yo creo que vamos a ir a Ollivander. Estatuas de Liga. Es súper bonito, súper bonito. Sí, vamos a ver lo de Ollivander. Vamos a ver lo de Ollivander. Vamos a ver lo de Ollivander. Estoy deseando poder abrir... ¿Esto qué es? Ah, escándalo. Estoy deseando poder abrir candado, tío. Pero para abrir el candado me voy a convertir en ladrón más grande. Esto, Anu, que esto era una... Lo he visto como un amarillo. Me había aparecido un... Un cofre de estos en amarillo. Vale, pues nada. Vamos a... ¿Y esto? Hay uno, un cofre de garganta. Pues ya la acabo de robar. Pues ya le hemos robado a Ollivander. Nada más llegar y le robo 47 de euro. Bueno, pues ya me sale más barato todo. Ya me sale más barata la varita. Enseguida le ata... Ah, es usted. Un momento, por favor. A ver qué me das, eh. Dame algo bueno. Ah... Hola, señor. Busco... Una varita nueva, sí. Ya era hora. Sí, yo... ¿Ya era hora? Usted ha empezado en quinto año, ¿no es así? ¿Qué cosas pregunto? Es obvio que sí. Soy Kerbol Ollivander. Aunque ya habrá oído hablar de los Ollivander, los mejores fabricantes de varitas del mundo. Es un placer conocerle. De verdad. Bien, acompáñame. Le encontraremos la varita perfecta, ¿le parece? Hmm... Ah... No, no, no. Tú tampoco. Hmm... Vamos, agítela. Hombre, bonita, ¿eh? Pero... Hmm... Qué raro. Pruebe una vez más. Vamos, agítela bien. Vale, toma, pues algo. ¡Oh, cielo! La varita alija del mago. Vaya, no es la pareja que buscamos, ¿eh? Ja, ja, ja. Encontraremos una, no se preocupe. No, tú no. Vale, realmente a Missy Más, de ese antepasado del Ollivander de Harry Potter. Quizá. Sí. Es una madera extraña. ¿Tiene a 35 centímetros nervios de corazón de dragón? Probemos con esta. ¡Oh, cielo! Madre, 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 que la liamos. Parece que tú te vuelves a tu sitio. Esto es más complicado de lo que en Guajana. Es muy buena la varita en la oreja, ¿eh? Cae, un carnet. Cae desconcertante. ¿Dónde estás? A lo mejor tú... Ah, ahí estás. Pensaba que era la morada la que estaba subiendo. La caja morada que estaba subiendo. Creo que vas a ser la elegida. Tome. Cójala. Acabar varita. Ah, mira. Aquí te dejan poner lo que quieras. ¿O qué? Ah, que te puedes diseñar la varita, tú. Vale, aquí no puedes tocar nada. Esto es, el estilo de varita. Con muesca, marrón cálido. Y luego esto es... ¡Qué interesante! Pues así, blanquito, tío, hueso. Así como ahí, se pega suave. Marrón, cesno. Curiosa elección. Ah, esto es el diseño. ¿Y esto, entonces? Ah, de 6 centímetros. ¿Puedo poner una fe? Vale. Pues entonces. Lo primero, el diseño. ¡Qué interesante! El diseño. Esta no está mal, tío. Así, entrelazado. Y esa estaba guapa también. Muy clásica esta. Anillado marrón oscuro, muy clásica. Curiosa elección. Muy clásica. ¡Meh! Esta no. Muy entorcida. O esta, que no está mal. Así como en rojo. O... Esa lo que pasa es que es un poco... Eh. Esta va a estar guay también. Curiosa elección. Rojo. Es que esta está guay, pero es muy clásica, tío. La... La... Esta. Esta está guay, pero es como muy clásica. Como muy clásica. Demasiado, quizá. ¡Qué interesante! En blanco no está mal, eh. En blanco no está mal. Es que es tan rojo, tío. Tiene ahí demasiados... Curiosa elección. En blanco se me molaría, tío. Uy, pues esta en blanco no te creas. La clásica en blanco... Elegante, eh. ¡Qué interesante! La clásica en blanco me gusta, tío. Un clásico elegante, eh. Bien. Pero vale. Clásico gris. Cada uno que elija lo que quiera. A mí me gusta esta. Vale. Esto no creo que vaya a influir en mucho. Otros podemos pillar la de acebo o algo así. Endrino. Secuoya, eh. Pobre rojo. Pino. Peral. Laurel. Hombre, yo creo que... A ver, pillar acebo yo creo que es súper clásico, ¿no? También, súper... Yo voy a pillar secuoya, tío. Me mola lo de secuoya. Curiosa elección. Longitud. Sí me gustaría... Hombre, no quiero 36 centímetros y tres cuartos. Pero 33... Mira, 33 centímetros y tres cuartos. Me mola todo tres eso. Flexibilidad elástica. Ligera y adaptable. Algo dúctil. Firme. Sólida. Solidatura. Frágil, no frágil. No maleable. Tiembrante, no. Prefiero... Rígida, tampoco. Ligeramente moldeable. Elástica, elástica. Ligeramente adaptable. Asombrosamente blanda, no. Muy flexible, algo útil. De verdad que esto no... Será solo decoración, me imagino, todo esto. Será todo decoración, me imagino. Ligeramente adaptable. Interesante. Y aquí... Tenemos pelo de unicornio, nervio de corazón de dragón o pluma de fénix. Esto es súper clásico, la pluma de fénix. Vale, pero... Capaz de producir una gran gama de magia. Ah, ostras. Tiene fama de producir una magia poderosa. Pues, ya sabes, amigo. Magia homogénea o gran gama de magia. Gran gama de magia, que también está guay, eh. O sea, gran gama de magia... Pero... Yo me voy a ir a nervio de corazón de dragón. Aquí hemos venido a ser los magos más poderosos. Es cierto que una gran gama de magia también mola. Vale, pues tiene que ser como más variedad, pero nervio de corazón de dragón. Sí, hemos venido a esto. Sí, hemos venido a esto. La varita de nervios de corazón de dragón es muy poderosa y... Aprende rápido. Me gusta, me gusta, me gusta. Vale. Nervio de corazón de dragón. Súper clásica aquí. Vale. En blanco. Vale. Tipo de madera. Secuoya, nervio de corazón de dragón. Ligeramente octavo de 33 centímetros y tres cuartos. Parece demasiado concreto. Me mola, me mola en blanco. Me mola. Me hundo el chiringuito. Extraordinario. Una varita nueva es el principio de un futuro radiante y mágico. Como para las mayores de edad, Mago Divisi. Totalmente. Totalmente. Bien, ¿cómo te has sentido? Bien, diferente. He notado una especie de agitación. Ahí está. Tu conexión parecía especialmente poderosa. La varita adecuada aprende tanto de ti como tú de ella. Estoy deseando probarla. Claro. Una varita con núcleo de nervios de corazón de dragón puede hacer magia asombrosa. Además, el vínculo con tu varita se irá haciendo cada vez más fuerte. Que no te sorprenda la capacidad de tu nueva varita para percibir tus intenciones. Sobre todo en momentos de necesidad. Suena maravilloso, señor Ollivander. Te dejo con ello. Ven a verme cuando desees si alguna vez necesitas más ayuda. Bien. Bien, bien, Ollivander, bien. Bien, Ollivander, bien. Bien, bien, bien. ¡Rebelio! 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 Vale. Bueno, 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 que ya tenemos varita. Que ya tenemos varita. Ojo, que le meto el del sombrero este. Le meto así, que lo lío. Bueno, 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 bueno. Es imposible en los mates a este. Totalmente. Varita no hay gratis. No solo gratis, Germán. Que le hemos robado cuarenta y pico dólares a este señor. Así que... Pero bueno. Le da al... Hombre, pero le habrán dado una de segunda mano, MagoDB, que se adapte un poco a ella. A lo mejor no era la varita perfecta, pero se la adaptaba. Luego le han dado ahí... Luego tú ya pillas tu varita definitiva. Te dan como una varita básica. La varita Fisher-Price. Le han dado una varita Fisher-Price, que eso vale para principiantes. Ahí para tiras. Pero ya tienes una varita ya potente. Si necesitas una potente, necesitas la tuya. La tuya, la tuya, la tuya. La verdad es que apestora... No me digáis. No me digáis que no va elegante. Mira, para acabar vamos a ver si nos quedaba algo por ver del equipo y tal. Y ahora lo del inventario también, porque yo creo que aquí ya no se pueden poner las flores y tal, ¿no? O lo de las flores, sí, mira. ¿Ves? Aquí ya lo de las flores. Bueno, vale. Cabe... De momento hemos pillado ahí unas cuantas flores y va cabiendo bien. Así que guay, guay. Vamos a ver el equipo si nos anda algo nuevo, porque el asesorio de mano tenemos guantes. Mira, ataque 8. Y este ataque 6. Lo que pasa es que este no se puede mejorar y este luego tiene mejoras. Pero de momento nosotros ponemos el que es mejor. Como todavía lo de las mejoras no sabemos ni cómo se pone. ¿Vale? Pues nosotros el que dé más ataque que es este. Este mismo nos bajaría. Si luego se le pueden poner... Ponen nivel de espacio para atributos. Si se le pueden poner algún atributo que nos mejore. Perfecto. Estos guantes no están mal, tío. Me gustan, me gustan. Quiero guantes negros, pero... Estos no están mal. Ahora lo veremos a ver cómo queda. Me... No. No me acaban de gustar. Me gustan más los... Me gustan más estos de momento, eh. Es que son muy piquiblinders eso, eh. Muy piquiblinders, eh. Mira. Mango de varitas, claro. Ya podemos poner mango de varitas, tío. Que hemos pillado por ahí. Esto. Defensa 6. Defensa 10. Ninguno se puede mejorar de los dos. Pero subimos ya. Defensa 24. Aquí no paramos de mejorar, eh. No paramos de mejorar. Defensa 24. Pero el aspecto, claro, obviamente. El aspecto es el aspecto. El aspecto era este. Perfecto. A mí mi aspecto, déjamelo. Este no. Me gusta este man. No. ¿Cuál era? No, no. El clarito, el clarito. No, el clarito. El clarito, el clarito. Era el clarito. Y a la mango de varita, que yo no sé si nos dará algo también. Mango anillado en violeta. Oh, mango brejo se retorció color gris oscura. No, no. Una lechuza de plata. Ostras, 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 ostras. Mira, esta me gusta. Me gusta más esta, sí. Esta de momento la vamos a dejar ahí. Vamos a dejarla así, el mango. Ya, a lo mejor, a ver si encontramos alguno un poco mejor. Pero ya le ponemos un manguito, eh. Está guay, mejor que este, eh. Mejor que este. No sé si los mangos serán todo simplemente estéticos o habrá alguno que nos dé algo. Pero bueno, de momento, mira, tengo 620 pavos ahí. A tope, a tope. Colecciones para quitar también esto de aquí. Vale. Que si no, mira, los mangos. Para que me quiten las notificaciones, sobre todo, ¿sabes? Y bueno, hay un montón de cosas para decorar y no sé cuántos, eh. Y esto... Ah, mira, flores. Ah, bueno, ingredientes, espérate. Crisopos. Ah, vale. Esto simplemente es que hemos descubierto las flores. Ingredientes, vaya. Esto de momento... No me dice cómo hacer las pociones ni nada. De momento hemos descubierto esos ingredientes. Perfecto, de 16. Vamos cubriendo más. Y aquí, ¿qué más? Ah, sí, la de los calderos. Y ya estaría. Creo que esto... Ah, no, aquí falta algo. Calderos y... Esta. Ah, sí, la del cuerno de los duendes. Vale. Poco a poco, chicos, eh. Poco a poco. Y desafíos. ¿Qué sería lo que queda? Guía de campo. Eh... Pues esta está acabada. ¡Pum! Completado. Eh... Anteojos de bromista. Vale. Pues es acabada también. Pues a ver si nos da algo... Los anteojos estos. Anteojos, accesorio para cara. Anteojos de bromista a lo mejor era solo... No es objeto. Anteojos de bromista es estética, ¿no? Policía solar. Eh... Otro lado, ¿no? Eh... Policía solar. Eh, bromista. Acá le cambia la apariencia. Vale. Simplemente apariencia. Yo me gustan mis gafitas. Me gustan mis gafitas. Colecciones, tío. Ah, vale. Que acaba... Como acabamos de pillar la gafa de no sé qué... Vamos a desbloquearlas aquí también. Cada... ¡Pum! Las colecciones hay que verlo en lo último siempre. Vale, perfecto. Pues con esto, chicos... Aquí lo vamos a dejar. Que damos un buen rato hoy también, ¿eh? Se va avanzando súper bien, ¿no? La verdad que bien. La guarita de la boli en el ojo. Mira, mira. El manguito mola, ¿eh? Ya se ve. Mola, 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 mola. Vale. Pues, chicos... Buf. Buf, 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 buf. Súper bien, ¿eh? Súper bien. Espero que lo hayáis pasado bien, titanes. Buf, 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 buf Gracias.